que si me da miedo que alguna de mis amigas me quite mi esposo hola hola amores, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de youtube, yo soy Laura Tobón y bueno, bienvenidos a todas las personas que están llegando a esta familia mis laulogers, que los amo con todo mi corazón oigan, hoy voy a hacer un Ask Laura, porque bueno, me han preguntado muchas cosas últimamente y decidí hacer un Ask Laura a través de mis stories por Instagram y bueno, recibí muchas, uy que pena todo el ruido que está haciendo alrededor de mi casa por eso decidí hacerlo y bueno, hay preguntas muy buenas, ya las vi todas y me parecieron muy buenas me parecen muy chéveres, entonces quiero contestarlas aquí en vivo y en directo con ustedes y bueno, antes de empezar este video, quería contarles que hoy todo este maquillaje es de Paula by Pau Tips, oigan, amé las sombras, las amé, bueno, pequeño paréntesis porque sé que me van a preguntar que como me maquille y todo eso, pero bueno, ya, empecemos, empecemos oigan, qué buena pregunta, ¿cómo me sentí trabajando con Luis Fonsi? bueno, la verdad es que fue una experiencia única en la vida Luis Fonsi, aparte de ser un artista muy talentoso, es un gran ser humano, tiene grandes valores tiene muy buena vibra, muy buena onda, la verdad pasé feliz al principio estaba yo un poquito nerviosa porque no tenía ni idea este ser humano como iba a ser, pues un hombre tan exitoso y tan grande en Latinoamérica yo dije, bueno, pues no sé, debe ser un poco, no sé, de pronto un poco creído pero para nada, oigan, qué hombre tan bacán, bacán esa es la pregunta, esa es la palabra, un bacán me sentí feliz, el video salió fantástico, lo pueden ver aquí abajo, voy a dejar acá el link para que lo vean, lo vean, lo vean y ¿dónde lo grabamos? lo grabamos en la ciudad de Medellín una de mis ciudades favoritas de Colombia ¿qué por qué no fui capaz de darle un beso a Fonsi en el video? oigan, pues, ¿cómo les digo? porque no estaba en el libreto, la verdad, no estaba en el libreto el beso con Fonsi y bueno, él es un hombre casado, yo soy una mujer casada y como que tampoco se iban a dar las cosas como para un beso, no sé y yo no soy tan buena actriz, yo creo que me hubiera cagado en la risa en la mitad del beso no sé, no sé, no sé, no sé, digo, pero yo sé que a ustedes les hubiera gustado, pero no ¿cuál es mi destino favorito? yo creo que ustedes ya lo han oído antes pero mi destino favorito en el mundo mundial es Santorini donde Álvaro Mecón es un lugar mágico por su arquitectura, por su cultura, por su comida, por las personas la verdad yo nunca había visto un lugar igual si ustedes quieren viajar en pareja, por favor, vayan a Grecia vayan a Santorini, a Míconos, a Atenas es el viaje más increíble del mundo ¡Oh, qué idiomas hablo! bueno, yo estudié en el colegio alemán andino entonces, sea alemán, voy a ser súper honesta se me ha ido un poco el alemán porque no lo practico todo el tiempo por ahí lo practico de vez en cuando español, inglés, hace, bueno, cuando era muy chiquita como a mis 13 años a mi papá lo trasladaron por trabajo a Estados Unidos y me fui a Estados Unidos y aprendí muy bien inglés entonces, sé 3 idiomas ¿está conmigo? en mi cédula dice que 1.77 y sí, creo que 1.77 aunque a veces me mido y mido 1.78 pienso tener hijos claro que quiero tener hijos sino que este no es el momento indicado para yo tener hijos me parecería un poquito irresponsable por todo lo que estoy viajando y todo lo que estoy trabajando porque no le ponía tantas bolas a mi bebé y la verdad es que yo quiero tener todo el tiempo disponible para mi bebé porque nada más feo que uno ver como a sus hijos siempre como con la nana, con una niñera eso no es lo que yo quiero en mi vida entonces voy a esperar al tiempo correcto para tener ya mis yo quiero dos hijos no tengo ni idea cómo los vamos a poner pero quiero dos hijos hermosos quiero una niña, quiero un niño que tengamos la parejita y no sé, pero más adelante yo digo que por ahí en unos 2, 3 años por ahí, máximo que buena pregunta ¿cómo hago para no subir de peso cuando viajo? eso me lo han preguntado mucho y la verdad yo también me lo pregunto porque trago como un cerdo cada vez que viajo pero saben que es muy importante tratar de hacer ejercicio a todos los lugares que llegues a mí me encanta trotar entonces, no sé, llegué a digamos llegué a Madrid llegué a Madrid y todas las mañanas 7 de la mañana voy, corro hago 5 kilómetros hago 6 kilómetros y ya con eso empieza el día y puedo comer trato de no comer dulce por ejemplo pero sí me como una harinita me como una buena proteína me como unas buenas verduras como que trato también de cuidarme con la comida pero pues no tampoco soy muy estricta pero sí hago ejercicio oigan, sirve mucho hacer ejercicio si te vas de viaje que si me da miedo que alguna de mis amigas me quite mi esposo oigan, no pues no serían mis amigas como así yo confío en cada una de ellas y creo que ninguna me haría como esa cagada sería terrible ¿les ha pasado? qué horror no, no tengo miedo porque si no, no serían amigas para tener tiempo para todo lo que me gusta hacer yo creo que es muy importante organizarse yo tengo una agenda así grandota donde voy anotando cada cosa que quiero hacer durante el día entonces pongo la tarea y lo escribo lo anoto digamos yo sé que muchas personas tienen como de agenda el celular pero a mí no me sirve entonces para organizarme tengo una agenda súper linda donde escribo todo organizo oigan y logro hacer todo es orden simplemente es orden ay la paleta de sombras de Pau me encantó como les estaba diciendo al principio del video este maquillaje todo fue con make up de Pau me pareció súper emprendedor que ella haya sacado su línea de maquillaje y qué chévere que entre todos nos podamos apoyar por eso para cuando otro cover ay no sé cuando hacemos un cover porque no me escriben aquí abajo qué canción les gustaría que cantáramos y si les gustaría que hiciera como colaboración con alguien para el cover y nos inventamos un video chévere con una producción súper y hacemos esa canción ¿les parece? escribanme aquí oigan la voz kids empieza en febrero ya ya estamos grabando estamos super juiciosos hoy tuve el día libre por eso decidí hacer este haz claura porque estamos grabando todos los días he viajado por toda Colombia dándole la noticia especial a los niños que pasaron pero oigan ya estamos en febrero al aire espero que lo vean que les guste lo disfruten porque vamos con toda ¿qué es lo que más amo de mi trabajo? la verdad yo creo que lo que más me llena es poder como dar un mensaje positivo y enseñar algo bueno para que les sirva a ustedes si me hago entender como poder yo aportarles algo en sus vidas y no simplemente como llamar la atención porque si no o sea dar y sembrar un granito de arena en sus corazones eso es lo que más me llena a mí en este mundo ayudar a que ustedes cumplan sus sueños también me nutre muchísimo entonces yo creo que esa es la que más me gusta de mi trabajo mi comida favorita ustedes lo saben pollo amo el pollo vieron en la entrevista de Juan Piz González como me estaraqué todo ese pollo oigan lo disfruté tanto eso o el sushi yo sé es muy raro como lo diferente que son pero me gustan los dos pero más el pollo ¿qué máscara utilizo? ahorita estoy utilizando una máscara espectacular de Benefit me encanta miren esta es la máscara que estoy utilizando es de Benefit se llama They're Real la amo yo soy obsesionada con las pestañas entonces cuando me la echo me echo y me echo y me echo hasta que se dan así pero la verdad es que en otro video les conté de un serum que estoy utilizando para que me crezcan las pestañas ha sido fantástico es uno que se llama Bouty Bout no sé tienen que buscar uno de mis videos de YouTube que yo hablo de ese serum es espectacular para que te crezcan y bueno esta es mi pestañina del momento cuando hago un video de retos en YouTube ¿saben qué? próximamente va a haber otra temporada con Sin Control y yo creo que ahí es cuando más retos voy a hacer con ellos ¿les parece chévere? bueno bellezas mis love lovers espero que les haya gustado este video me gusta poder contestar todas sus preguntas y si quieren volvemos a hacer otro simplemente es que me cuenten aquí abajo si les gustaría que hagamos un Ask Laura 2 y lo hacemos por ahora nada despedirme con mucho amor con mucho agradecimiento porque bueno como siempre la familia va creciendo espero que no se pierdan la voz kids va a estar fantástico que se vean el video de Sola de Luis Fonsi que está divino acuérdense que hay versión en inglés y en español los dos hermosos y nada los quiero con todo mi corazón suscríbanse ya mismo a mi canal los adoro con todo mi corazón chao que no se pierdan